Aunque en mi contra se levanten Y con mentiras me difamen No me preocupa lo que hablen Sus comentarios no van a pararme A los que me tiran que Dios los bendiga Y si me critican que Dios los bendiga Digan lo que digan que Dios los bendiga Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga A los que me tiran que Dios los bendiga Y si me critican que Dios los bendiga Digan lo que digan que Dios los bendiga Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga Aunque hablen mal a mi espalda Me quedo tranquilo y con calma Ignoro malos comentarios, pues nunca falta el perro que ladra Por eso da igual lo que digan, nada me amarga la vida No pueden maldecir lo que ya bendijo el de arriba No me importa las cosas que puedan decir en mi contra Me quedo callado y dejo que Dios sea el que cierre su boca Sus críticas no me preocupan, así que hablen lo que quieran A mí me enseñó mi padre a no pagar con la misma moneda Cuando tengo problemas con alguien, prefiero hablarlo de frente Porque tirando por Facebook cualquiera es valiente Yo no soy mejor que tú, ni tú mejor que yo Todos tenemos errores, solo puede juzgarnos Dios A los que me tiran que Dios los bendiga Y si me critican que Dios los bendiga Digan lo que digan que Dios los bendiga Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga A los que me tiran que Dios los bendiga Y si me critican que Dios los bendiga Digan lo que digan que Dios los bendiga Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga Están intentando tumbarme, me ponen el pie, quieren verme caer Mientras me desean el mal lloro para que les vaya bien Por la apariencia me juzgan, por la ropa me juzgan Pero no pueden decir que algo es malo solo porque no les gusta Critican todo el tiempo sin poner el ejemplo No viven en la calle, los que aprenden en el templo Sé que me he equivocado y lo siento Aún así hago otro intento Perdónenme si tengo defectos Soy cristiano, no perfecto Si quisiera también yo podría criticar Ya que nada es más fácil que ver los defectos de los demás Así que no digo lo que pienso, pienso lo que digo Pues con la vara que mides también serás medido Tengo un escudo de fe antibalas para las críticas que me disparan Cualquier comentario que tiren se me resbala Se me resbala Sus chismes no me hacen nada Lo que venga en mi contra falla Pa' defenderme de lo que trama La palabra de Dios es mi arma Aunque en mi contra se levanten Y con mentiras me difamen No me preocupa lo que hablen Sus comentarios no van a pararme A los que me tiran que Dios los bendiga Y si me critican que Dios los bendiga Digan lo que digan que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Dios los bendiga Eh eh A los que me tiran que Dios los bendiga Y si me critican que Dios los bendiga Digan lo que digan que Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Eh eh No puedes evitar que te critiquen Pero si puedes dejar que Dios se encargue de todo Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track Gracias por ver el video